¿Cómo te llamas, ñaño? Allá, para acá, allá. Vete por acá. ¿Cómo te llamas? Para mí, para mí, si puedo o no puedo. ¿Cómo te llamas, ñaño? Sergio. ¿Cuántos meses vienes pagando en La Roca? Estoy en La Pena. En La Pena, ¿cuántos meses? Este, en mínima estuve pagando un año. ¿Y por qué? Por intendencia arma ilegal. Háblase, ¿estoy chorea? No. ¿Por gusto? Claro, por gusto. O sea que eso es mi seguridad. Ah, ya, ¿tú nunca has robado? No, nunca he robado. ¿Y has fumado? No he fumado. ¿En el sano? En el sano. ¿Por gusto me han cogido, ñaño? Entonces, por eso, me tienes pagando 15 días de más antes. ¿Pero ya estás saliendo ahorita? Sí, yo ya voy saliendo aquí. ¿Y qué tal es la cana allá adentro? ¿Adentro? Turrísimo. Claro, toda la gente que yo vine. ¿Ah? Toda la gente que vino conmigo. ¿Está presa? Está presa. ¿Y cómo es la cana? ¿Dura? Dura, pero toca pasarla, porque de aquí se sale, pero del hueco no se sale. ¿Tú andabas en un recuerdo por tu seguridad? Por mi seguridad, porque... ¿Y a dónde tú vives? En Esmeralda. ¿Ah, de Esmeralda te trajeron? Soy de Esmeralda, la provincia de Esmeralda. ¿Y a ti te trajeron? De allá me trajeron. Sí, pues te llamo un consejo a la gente que se porte bien. Que se porte bien la gente y que no vuelvan acá y que... Que no vuelvas acá tú mismo. Ni yo. Claro, claro. ¿Y a, ñaño, cómo te llamas? Sergio. ¿Eres casado o soltero? Soltero. ¿Y tu mamá dónde vive? Aquí en Guayaquil. Mándanos un saludo a tu mamá. Saludos a mi madre que está afuera viéndome, esperándome. Y a todos tus amigos. Un saludo a toda la gente de Esmeralda y Guayaquil. Gracias, ñaño. Gracias. Bendiga, paisano. Mis paisanos.